...que es un jugo más grande para la empresa, pero hoy es una entrega parcial, que son 3.000 tapabocas, 6 oxímetros y además 100 sobrecúnicas subterneables. Esto está enmarcado en unas campañas que se vienen haciendo desde la empresa y un compromiso de hacer 50.000 tapabocas en todo lo que es los departamentos de la cadena forestal de Montes de Plata y donde se desarrolla principalmente, que es Colonia, donde tenemos el Consejo Industrial, Río Negro, Soriano y Paisandú. Será ahí donde vamos a estar haciendo esta campaña, junto con una red solidaria que estuvo haciendo la confección de los tapabocas y en el caso de los tapabocas también estuvo coordinado con el Comité de Emergencia Departamental y las escuelas del hogar que dieron apoyo en todo lo que era la logística, el corte de los materiales, para que le llegaran los quitarios voluntarios. ¿En el departamento de Colonia, aquí en Colonia de Sacramento y en algún otro hospital? Bueno, aquí también se va a estar entregando materiales este viernes 22 en el hospital de Carmelo y la idea es seguir contribuyendo con algunos otros centros del departamento que hemos estado coordinando con la directora departamental de Salud y bueno, están pasando las necesidades para ir viendo entre las posibilidades y colaborar con las necesidades que hay para la atención de la emergencia central. Es indestacable este aporte y además hay que articularlo. Sí, la verdad que estamos muy contentos con esta donación, es un comienzo, que muchos vean este ejemplo que estamos teniendo de Montes de Plata, lo que están haciendo a favor del departamento de Colonia, porque no es solo para Colonia de Sacramento, sino para cada una de las ciudades que ellos están donando, dando una semillita para que el departamento crezca y en esta emergencia sanitaria podamos estar todos cubiertos. Bueno, que tenemos un recuperado que va a salir en el informe del día de hoy, un recuperado de COVID, el paciente de Juan Lacaz, el adulto, ya dio el test negativo, así que bueno, eso también es una buena noticia. Hoy es un día de alegrías y de recuperación y de donación. Bueno, Carlos, también de importancia de donación, específicamente lo que está diciendo. Sí, primero que nada, un gracias enorme a la empresa Montes de Plata por la colaboración. Hemos trabajado incansablemente con la empresa, con la dirección departamental, a través de la articulación de los medios que ellos tienen y las necesidades nuestras. Y bueno, la idea es cubrir de la mejor manera posible a todos nuestros usuarios y como decía la doctora Torres, a todo el departamento también. ¿Y el hospital sin contratiempos para enfrentar justamente esta pandemia? Por suerte, por suerte, venimos trabajando bien. La gente está colaborando de forma muy buena. Queremos agradecerle a la población, ya que se están cumpliendo todos los protocolos de ingreso al hospital, de los aislamientos respiratorios, todos los compañeros de seguridad, las diferentes compañeras de las empresas tercerizadas, PLEMU, Seguridad, que están ayudando no solo a los trabajadores de la salud que están en la primera tichera, que es la emergencia, sino a todo el resto de los funcionarios del hospital. Muchas gracias.